Hoy hablaremos sobre el poder vital, sobre nuestra vitalidad. También está conectado con nuestro chakra del plexo solar. Este chakra acumula mucha energía de poder personal, la habilidad para alcanzar tu objetivo. No solamente de pensar en tu objetivo, sino también de actuar, de organizar. A veces las mujeres pueden sentir dentro del plexo solar cierta debilidad, vacío energético. Esto es normal para muchas mujeres, porque la energía del plexo solar, el chakra del plexo solar, expresa más energía yang, la energía del poder, de la actividad. El chakra del plexo solar, el centro energético de nuestro poder interior, se conecta con el cuerpo sutil vital. A veces cuando haces fotografía de tu aura, puedes ver alrededor del cuerpo físico, el aura. Y esto es un capullo con diferentes vibraciones. La distancia de este cuerpo vital puede ser diferente. Y el tamaño depende de tu poder interior. Por ejemplo, si una persona, un hombre muy exitoso, una mujer muy exitosa, o una persona que realiza sus talentos, tiene mucho poder interior. Su chakra manipura vibra con fuerza. El cuerpo vital será muy fuerte y muy amplio. A veces puede ser incluso un metro o dos metros alrededor de ti. Pero si el poder vital no es suficiente, este cuerpo sutil será muy pequeño. Y esto funciona como una protección energética de todas las influencias, de todo el estrés, de todas las manipulaciones que llegan a nuestra vida del mundo. Si tú haces crecer el poder de tu cuerpo vital, te dará una fuerte protección de cualquier tipo de estrés, de cualquier situación inesperada, de cualquier momento de estrés. No te permitirás a ti misma ser manipulada. Existen varios métodos, varias técnicas de cómo podemos hacerlo. Pero si hacemos estos ejercicios constantemente, tu cuerpo vital irá creciendo más y más. Ahora te mostraré una de las técnicas. es la técnica básica y su nombre es la respiración de fuego o respiración solar. Te concentras en tu plexo solar. Es muy bueno si tienes al sol en el cielo, porque la energía del sol te ayudará a sentir este poder dentro de ti. Imagina que estás pidiendo apoyo a la energía del sol. Con la inhalación recibes la energía y con la exhalación acumulas la energía en tu plexo solar. Inhalas, pides al sol su apoyo y exhalas concentras en tu plexo solar. Haces esta respiración rápidamente. Lo mostraré ahora y lo puedes hacer junto conmigo. Y lo puedes hacer junto conmigo. Atraccas el poder del sol con la inhalación y con la exhalación lo concentras en tu plexo solar. Y con la exhalación lo concentras en la conexión con el sol. Porque la energía del sol es la responsable de nuestro poder interior. Te da un estado de confianza en ti misma. El estado de lo merezco. Merezco alcanzar todos mis objetivos. Después de esta respiración sentirás energía muy fuerte que atraviesa toda tu columna, que fluye por toda la columna. Y después agradeces al sol. Sientes como el sol toca tus manos. Haces una inhalación suave, pausada, con el plexo solar. Y agradeces al sol por este apoyo, por esta energía durante todo el día.